¿Qué tal amigos? Soy Fernando de la Mora, soy tenor orgullosamente mexicano. Quiero felicitar al Canal 11 por estos 60 años, primeros 60 años y de verdad felicitarlos por todo lo que han contribuido por la cultura en nuestro país que tanto la requiere. A programas como Itinerario, Conversando con Cristina Pacheco, Hoy en la Cultura y el legendario programa El Espectáculo Sin Límites que transmitía ópera maravillosa a todos los mexicanos. Felicitarlos porque son piedra angular de la cultura y tienen que seguirlo siendo. Felicidades, Canal 11.